Música Me quito nanchin chihuateteo Te traigo flores, te traigo danzas Te traigo madre, mis esperanzas Música Me quito nanchin chihuateteo Me quito nanchin chihuateteo Te traigo flores, te traigo danzas Te traigo madre, mis esperanzas Música Me quito nanchin chihuateteo Me quito nanchin chihuateteo Te traigo flores, te traigo danzas Te traigo madre, mis esperanzas Música Por qué, por qué, por qué nos asesinan Si somos despedazos de América Latina Por qué, por qué, por qué nos asesinan Música 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 Música